A los 36 años Diosvelis Hurtado piensa que aún le queda bastante para brillar en el boxeo, incluso para volver a ser campeón mundial. Su última pelea en Boxeo Telemundo fue una encarnizada batalla con el tapatío Arturo Morúa, una batalla que ganó pero por decisión dividida. Ahora se enfrenta a otro destacado tapatío y espera repetir la dosis, pero con una actuación más contundente que lo proyectaría a lo más alto de la categoría huelter. Por eso es todo o nada para Hurtado. Yo estoy peleando en una categoría donde quiero hacer historia otra vez, porque Cuba tuvo en su anterior campeón en contra de Mantequilla, Nápoles, Kika, Vilan en esa división y yo siento que puedo coronarme campeón mundial. Hurtado se caracteriza por su velocidad de manos, excelente técnica y movimiento y su gran experiencia. Manuel Almarro Garnica de Guadalajara es un ex campeón de los welters en la OMB Latino y FECAR Box y también posee gran experiencia, sobre todo un corazón de guerrero, lo que lo ha hecho una figura muy popular en la afición boxística de México. Garnica viene a mostrar que está en plenitud de condiciones y promete poner fin al regreso de Hurtado, además de vengar la derrota de Morúa. Con un estado físico ideal, el Marro anticipa una victoria en grande. No me espanta el pelear con Israel, sabemos que es un peleador duro, pero vamos muy bien preparados para ganarlo. El Marro se caracteriza por potencia en las dos manos, gran resistencia física y técnicamente bien dotado. Muy bien, vamos a ver entonces el quién es quién, T-Mobile, de los dos protagonistas de nuestra pelea estelar de la noche, los dos veteranos, un poco más de estatura para Hurtado y también un poco más de alcance, tres pulgadas, que pudiera ser un factor combinado con su velocidad de manos. Bien, en esta esquina a la izquierda vemos al retador, a Garnica en la esquina roja. ¿Qué tiene que hacer Garnica para llevarse la corona de Hurtado esta noche? Bueno, yo creo que Garnica tiene que hacer una pelea inteligente, pelear de menor a mayor, esperar a ver si puede cansar a Hurtado. Y por su parte, Hurtado tiene que meter fuerza a lo largo de todo el combate porque es un boxeador que está en grandes condiciones. Bien, da inicio el combate, esto es boxeo, Telemundo, está en juego el título Welter, latino de la Organización Mundial de Boxeo, lo conquistó el cubano que lleva pantalón negro con vivos dorados. El ex campeón del mundo, Dios Vélix Hurtado, el pasado 3 de abril, en este mismo escenario, derrotando al Tapatío, el silencioso Morúa, por decisión dividida en dos asaltos. Una pelea dura que comenzó bien el mexicano, ¿te acuerdas, Jesse? Muy bien comenzó Morúa, pero de alguna manera como que se le acabó la gasolina a la mitad de la pelea, y eso le dejó la puerta entreabierta a Hurtado, que estaba fatigado, pero de todos modos pudo dominar los últimos rounds del combate. Esta para Garnica es su primera pelea del 2009. Haciendo su debut en las 147 libras. Aunque bueno, dice que se siente cómodo en este peso, no sabemos si va a tener la misma potencia en estas libras de más, pero sí sabemos que es un boxeador que tiene bastante buena técnica, a pesar de ser fuerte y tener potencia, tiene técnica también, un boxeador inteligente. En peleas de campeonato, en peleas de campeonato, en peleas por títulos, Garnica tiene siete victorias, una sola derrota, y tiene siete victorias sin consigo por nocar. Eso dice mucho de este tapatío, que cree mucho en el gimnasio, es un obrero de este negocio, se prepara bien para todos sus combates, y sabe la importancia que tiene un título de este tipo, especialmente a su edad, a los 34 años de edad, ya no vienen tantas oportunidades como esta. Para los dos, en realidad, porque Hurtado también está con edad avanzada, aunque él dice que no. Correcto, 36, pero dice que se siente mejor que nunca, físicamente, que está entero, y mentalmente, con la motivación, con el propósito, con la meta de coronarse nuevamente campeón mundial, pero en esta división de las 147 libras. Sinceramente, en su pelea de abril, había peleado muy poco en los últimos años, solamente 12 rounds, en los últimos tres o cuatro años, pero en su pelea de abril no convenció, por lo menos esa es mi opinión, humilde. Sí, cuando empezó a moverse más, ahí metió bien la derecha Garnica ahora, cuando empezó a moverse en la segunda mitad del combate, pues, lució un poco mejor, pero al principio, Morúa se llevó la mejor. Absolutamente, absolutamente, y bueno, Hurtado también, así al final, estaba sumamente fatigado, pero, como dijimos, su rival también. Sí. Vamos a hacer una llamada a la esquina, para escuchar qué es lo que está sucediendo en ambas esquinas, y qué opiniones hay, en cuestión de unos momentos, después de este primer round, mayormente de estudio, de parte de A. No quiero hacer la pierna, no quiero hacer la pierna, no quiero hacer la pierna. Acá, papi, mira, ya pasamos el primer round, y ya estás calentito ya. Ahora, sube las manos arriba, tenlo con él ya, provócalo como se tire para atrás de la derecha, ¿ok? Esto es lo que tienes que hacer, ¿ok? Un poquito de ahí. ¿Qué es solo? Ok, acuérdate que cuando está tirando la mano derecha, la está bajando, ¿ok? Muy buen primer round. ¿Cómo te sientes? Vamos al segundo round, quiero round por round, ¿ok? Vamos al segundo, todo lo que quiero que me trabaje es el segundo round. Ahí escuchábamos al profesor Quesada, que está trabajando en la esquina del Tapatío. Chepo Reynoso y Edi, su hijo, no están presentes en esta pelada, que son los que entrenan en realidad. En el gimnasio Magdaleno, allá en Guadalajara, al Marro Garnica, también a Morúa, a Cholodolarios, el Destroyer Jiménez. Lo veremos en el próximo programa, que tendremos allá en México, aquí en Boxeo de López. Y un primer round, pues, bastante parejo, René, pero me parece que Garnica colocó un par de muy buenas manos, con un poco más de potencia que Hurtado, por lo menos en ese primer round. Pero reiteramos, fue muy, muy parejo, pudiera haber sido para cualquiera de los dos. Estamos ya en el segundo salto de esta pelea pactada a 12. Y luego el título, Walter Latino, de la Organización Mundial de Boxeo. Y el Juelis Hurtado, ex campeón mundial en las 140 límites. Por lo menos hasta ahora, Garnica ha trabajado bien para parar el jab. Del Juelis Hurtado, que, como dijimos, tiene mucho más velocidad de manos que Garnica. Y vean cómo entran los golpes del tapatío. Garnica es un boxeador que va de menos para más. De sus 13 knockouts, solo tres han sido dentro de los tres primeros salto. Que es lo que habíamos anticipado nosotros de Morúa también, pero no cedió Morúa. No, no tuvo... Se quedó en la segunda mitad del club. No tuvo resto ahí para echar al final. No pudo resolver el cambio de pelea que le hizo Hurtado, que comenzó a moverse en los laterales a boxearle más. Y sencillamente no supo resolver el problema que le planteó el cubano. Hurtado, todo su entrenamiento lo hizo en la ciudad de Denver, Colorado. Buen jab ahora, la de Hurtado. Doble jab. A la cara de Garnica. Buena derecha ahora de Garnica. Ese jab de Hurtado es la clave, como tiene mayor alcance. Puede dictar el ritmo del combate, pero le está parando bien las manos muchas veces a los jab mexicanos y lo está haciendo con efectividad. O sea que, incluso temprano en este combate, Hurtado no está mostrando tanta velocidad como habíamos anticipado. Ahora estamos viendo un mejor a Hurtado en estos primeros salvos, como lo vimos en la pelea contra Boruto. Mucho mejor, mucho mejor. Y eso es por haber peleado 12 rounds recientemente. Claro. Finaliza el segundo salto. Llévalo para la soda. Y cuando él baja, nada más es el único que quiero que haga. Cuando él baja a la izquierda, mírale a la derecha que le va a dar. Eso es lo que le dice el profesor Quesada al marro Garnica. Ahora que vamos al cubano, Hurtado. No lo vemos. También salió a fajarse en la pelea anterior frente a Amaruga. Sí. Me refiero a Hurtado. Lo vemos más pausado hoy, ¿verdad? Mucho más pausado y creo que parte de su estrategia es el hecho que va a querer regular energía para llegar al final del combate con cierta potencia y cierta reserva física, que fue lo que le faltó en la última pelea. Pero bueno, como decíamos, creo que todo esto es el producto, el resultado del hecho que peleó 12 rounds completos muy intensos frente a Amaruga recientemente. Y claro, pues se ve, se refleja en su timing y en sus condiciones. Se ve mucho más rápido también hoy, Hurtado. Sí, la pregunta es si va a poder mantener la velocidad de manos más adelante. La movilidad la pudo mantener frente a Amaruga, pero Amaruga tampoco le trabajó el cuerpo, que ya hemos visto Garnica trabajar en varias oportunidades buscando ganchos al cuerpo de Hurtado. Y creo que con este tipo de boxeador, que tiene muy buena movilidad, que se mueve excepcionalmente, hay que quitarle las piernas de temprano. Para ello hay que atacar el cuerpo. ¡Oh, buena derecha ahora de Garnica! Que tiene que arriesgar, ¿eh? Tiene que ir adentro. Sí. A buscar a Hurtado, ahí Hurtado, un niño, con la zurda. Sólido. Dado otro de los luchadores, con la derecha al cuerpo, que desertó del equipo Cuba, lo hizo en el 1994. ¡Oh, buena derecha ahora de Garnica! ¡Oh, buena derecha! Se da zurda al cuerpo, ahí le dice Romarro, vamos. Ahí le metió la derecha ahora, quiere la pelea, la misma pelea que hizo con Morú, es la que quiere ahora Garnica, que le está diciendo, lo está invitando, vamos, vamos a intercambiar. Pero, inteligentemente, Hurtado, ahí sacó bien la derecha ahora Garnica, Hurtado pues le está boxeando desde el primer asalto, lo que hizo en la última parte del combate anterior, frente a Morú. Exacto. Pero, espera, a ver, Garnica está atacando abajo, y ha metido un par de muy buenas manos al cuerpo de Hurtado, y por ahí es donde se sienten los 36 años. Se acabó el tercer asalto. Estamos de regreso en Miami, esto es Boxeo Telemundo, vamos al cuarto round de esta pelea entre el cubano y Osbelis Hurtado, con pantalón negro, y vivos o dorados, y el mexicano, Manuel el Marro Garnica, con pantalón rojo. La mayoría de los knockouts del mexicano han sido entre el quinto y el sexto salto. Le decía a Quesada, en su esquina a Garnica, estás tirando un solo golpe, tienes que tirar combinación. Vamos a ver si lo hace. Ahí metió la zurda nada más. Sí, los dos hasta cierto punto han hecho lo mismo, ¿no? Gustavo también está peleando a distancia, coloca una mano aquí, una mano allá, buscando que no haya respuesta de su rival. Por cierto, Jesse, la pelea entre Diosbelis Hurtado, buena zurda del mexicano ahora, y Morúa, el pasado mes de abril, es la que mayor audiencia ha tenido en esta temporada de Boxeo Telemundo. Fue una gran pelea. Sí, una gran pelea. Muy competitiva, hasta el último round, en realidad no se definió el combate, la decisión dividida, más no se pudiera haber pedido, fue una pelea muy reñida, muy encarnizada, la verdad, y abierta, una pelea muy abierta, porque el mismo, el mismo Hurtado se prestó a cambiar gol y a pelear en ese combate. Y bueno, ahora a las once y media de la noche cambió la señal de la televisión, allá puro digital, así que este es el primer programa de la era digital, siendo un poco de historia en su vigésimo aniversario. de la pelea muy abierta, y el mismo Hurtado, y el mismo Hurtado, y el mismo Hurtado, y el mismo Hurtado, el mismo Hurtado, al mexico-americano, Manuel Gómez, por decisión en 10 rounds, y a los 10 días, peleó con Costa Sur. Exacto, que en ese momento, estaba todavía en buen momento. Y después, en el 2012, fue cuando se corona, campeón mundial, super ligero, de la AMB, la Asociación Mundial de Bocceo, ganándole a Randall Bailey, por nocao fulminante, en el séptimo asalto. Terminó el cuarto. Vamos al quinto asalto, Hurtado, frente a Garnica. Así que me parece, que hasta cierto punto, René, dentro del contexto, de esta pelea, es un round clave, en nuestra tarjeta extraoficial, solamente dos puntos, de ventaja, para Hurtado, aquí es donde Garnica, debería de, teóricamente, responder, y comenzar, a tomar control, de este combate, que hasta ahora, ha sido sumamente paréntico. Nos vimos ganar el primer asalto, buena derecha, ahora Hurtado, vimos a Garnica, ganar el primer asalto, pero no por mucho margen, en realidad fue, mínimo, mínimo, pero los últimos tres asaltos, lo ha ganado definitivamente Hurtado, tampoco de una forma, convincente o decisiva, si se le cree a Mar, buena derecha, ahora de Garnica, pero si lo ha ganado. Garnica, necesita tirar más golpes, y para ello, como bien dijiste René, se tiene que abrir un poco, va a tener que arriesgarse, pero es algo que, a este punto, de combate, tiene que considerar, como algo, que tiene cierta urgencia, para él. Algo que, estuvo en contra también, dos cosas, en contra del cubano, frente a Morúa, buena derecha, ahora Hurtado, una, bueno, ya habíamos hablado, de la inactividad, que había tenido, ¿no? también la herida, que sufrió, ¿te acuerdas, que le molestó muchísimo? Ah, también, sí, y el hecho, de que tenía una lesión, en la cadera, la cual había sufrido, entrenando allá, en Denver, él no hizo mención, de eso, porque no quería, fuera una excusa, ¿no? en caso, de que perdiese el combate. Pero si observando, en las reacciones, de Hurtado, las pocas veces, que ha llegado, Garnica al cuerpo, solo ha sentido, que me dice, que Garnica, pues tiene que atacar, más al cuerpo, fíjense que hasta allá, baja a la izquierda, cuando le ve venir, los golpes al cuerpo, Hurtado, porque está, protegiéndose allá abajo, porque está sintiendo, el poder, de Garnica, en el cuerpo, el tapatío, debería de flotar, eso un poco más. La mejor noche, que ha tenido, en su carrera, como boxeador profesional, el mexicano, el Marro Garnica, la tuvo aquí, en Boxeo Telemundo, hace tres años atrás, en el 2006, cuando conquistó, los títulos, super ligeros, latinos, del Consejo Mundial, de Boxeo, con Azurda al cuerpo, ahora, y el Fede Caribe, de la Asociación Mundial, tenciéndoles campeón mundial, el apóstolo Mausa, Carlos Mausa, el colombiano, por decisión, en dos asaltos. Se acabó el quinto. Imágenes del quinto asalto, se estaba quejando, se estaba quejando, hurtado, de que el golpe era bajo. Garnica, el año pasado, peleó tres veces, en su última pelea, perdió, perdió por nocao, técnico, en el cuarto asalto, frente a Michael Varado, un México americano, que está invicto, y rankeado, entre los mejores del mundo. Pero anterior a esa derrota, le ganó a Ureña, Arturo Ureña, excampión nacional mexicano, le ganó por decisión, en diez, fíjate, Jesse sigue castigando, fuertemente al cuerpo. Bueno, claro, y la queja de Hurtado, de que hay golpes bajos, es una señal, de que está sintiendo los golpes. Ahí sí hubo, árbitro ni lo vio. Va bien por ese camino, Garnica. Sí, ese tremendo rechazo al cuerpo, ahí se lo sintió, la derecha, la cara de Hurtado. Se congela Hurtado, momentáneamente, cuando le pegan, duro en el cuerpo. Y ahí es donde Garnica tiene que aprovechar. Se ve que ya está empezando a subir de ritmo. Estos son los asaltos, como habíamos indicado, en los que Garnica, en realidad, comienza a apretar el acelerador. Sí. Hasta ahora, está ganando este round. Sí, definitivamente. Otra buena mano ahí abajo. Yo te digo, lo ha castigado fuerte el cuerpo en este round. Y eso es lo que le va a quitar las piernas al lado. Ya no tiene la bicicleta. Claro. Y ahí es donde viene la pelea franca, ¿no? Ya se está sintiendo el rigor de esos golpes al cuerpo. Abandonado por completo, pegarle en la cabeza, simplemente le está pegando en el cuerpo. Y si sigue así, le van a ir bien las cosas. ¡Bajo! No puedo ser ya. Bueno, no puedo ser ya. Gracias. ¡Bajo! Yojueli, bicampeón nacional cubano como amateur. Excelentísimo récord. 221 combates ganado, 20 perdidos. Ambos se están tirando abajo, ¿eh? Ahora sí ambos se están tirando abajo porque yo voy buena surda, David Félix. Está guardando los últimos 10 segundos, ¿no? Buena derecha, el cuerpo otra vez y la derecha arriba de Garnica. ¡Buen rampa de Garnica! Muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces la tarjeta extraoficial Just for Men justo en la mitad de este combate que está hipotéticamente pactado. Y bueno, hay un error ahí en la tarjeta. Nosotros lo tenemos 58-56. Correcto, Hurtado arriba por dos puntos. El segundo fue el que lo tenemos para Hurtado en lugar de Garnica, pero bueno, igualmente la pelea está muy apretada, solamente dos puntos y con Garnica ganando el último round de una manera bastante convincente. Lo aflojó a Hurtado, ¿eh? Sí, sí. Y es lo que le estaba diciendo el profesor que sale de su esquina, le decía, tienes que ir adentro, trabajale el cuerpo, tira combinaciones. Hurtado sencillamente se ha quedado con su plan de pelea hasta el momento le ha dado resultado, está ganando el combate. Boxear, tirar desde afuera, que es lo que Garnica quiere que no haga el cubano, quiere que el cubano vaya a buscar la pelea franca, pero no le dio resultado en su último salido del ring. En intercambio, él se lanza con todo Hurtado, también Garnica, ambos tirando con todo lo que tiene. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas, definitivamente, la pelea se ha calentado de gran manera ha agarrado un ritmo tremendo. A él está llamando la atención Tommy Kimmons. No me digas que le va a quitar el cubano. Ya lo vi con mala intención. Tampoco fue tan grave. Ya está parado y lo ve y frente a Garnica. No lastimó, ¿eh? No lastimó, definitivamente lo agarró. Se fueron las piernas. Mal parado y se lo ponen las piernas momentáneamente. Ahí está la pegada del cubano que tiene un total de 25 mocos en 43 triunfos. El trabajo de Garnica al cuerpo ha sido devastador. Sí, ha sido intenso. Ahí lo agarró entrando buena zurda ahora de Hurtado. Agarró entrando a Garnica. Decían Chepo y Edi Reynoso que Garnica se había preparado a conciencia que venía en óptimas condiciones físicas hasta el momento lo que estamos viendo con el mexicano. Absolutamente. Es decir, que los dos están en óptimas condiciones físicas. Ahora derecha ahora Hurtado en corto. A derecha ahora de Garnica. Buen asalto por el cubano. Sí, se recuperó del anterior y Garnica como que se ha visto un poco falta de gasolina aquí en este round. Terminó el séptimo round. Esto es boxeo telemundo en vivo desde Miami Florida. El cubano Diosbeli Hurtado con récord de 41 combates ganado tres perdidos un empate y 25 knockouts defendiendo su título Walter Latino de la Organización Mundial de Boxeo ante el mexicano Manuel Elmarro Garnica que se lleva a tremenda derecha con récord de 25 y 10 trece knockouts tiene el mexicano. Tiene que volver a apretar Garnica en este round a ver si pudo cambiar el aire y encontrar ese segundo aire para poner la maquinaria a andar otra vez ante este Hurtado que se puede controlar con un fuerte ataque al cuerpo se puede mantener bajo control como lo hizo en el quinto a esa distancia que está peleando Garnica sencillamente no le conviene trató de madrugar Hurtado iba con chocar guantes y trató de madrugar a Garnica un poco callejero ese truco quizá un signo hasta cierto punto un poco de superación de su parte que quiere liquidar el pleito a lo mejor no se siente bien o está cansado pero se queja de todo si se queja de todo si el golpe bajo el cabezazo y ni modo en el torneo las cosas huelen un choque de cabeza se reanuda la acción de este octavo asalto eso es lo que tiene que hacer Garnica pero con mayor frecuencia no puede quedarse ahí parado estático frente a Hurtado porque le está dando tiempo Hurtado a recapacitar y encontrar otro ángulo para atacar pero Hurtado definitivamente está un poco cansado buena derecha del cubano buena derecha otra vez del Santiago ahí metió bien la derecha ahora Garnica buena derecha ahora la zurda de Garnica también a la cara del cubano se acabó el octavo round y vamos a la esquina del campeón a ver qué le están diciendo qué le van a decir adiós Vélez Hurtado vamos 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 yo vi el tronco ese no se puede dejar de mover ok trabaja de mesa de dos ancho abajo todos van a churri en su plazo termina arriba y te mantienes con el chazo ok vamos 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 y la comí hay que pegar con él y girar bésame aire fuerte por la nariz tres veces una vez y fuerte los cuadecitos por la boca una vena fuerte suavecito por la boca otra vez fuerte suavecito por la boca ahora no le bailes ni nada vea rápido arriba de él tíralo una derecha rápido para que él sepa porque él está cogiendo la iniciativa al principio de los rounds estamos ya en el noveno round esto es boxeo telemundo desde Miami Florida con pantalón negro y dorado el cubano Diosbeli surtado es campeón del mundo defendiendo su título latino de la OMB organización mundial de boxeo en la 547 de libras su primera defensa frente al mexicano Manuel el marro garnica la combinación la combinación hubo choque de cabezas también se amarra rápidamente no vio el árbitro no vio el árbitro el choque de cabezas evidentemente no vio el árbitro el árbitro definitivamente quiere liquidar este pleito lo antes posible es posible es posible que le esté molestando la cadera o algo porque lo vimos caminando si verdad reñeando un poco a la esquina referimos a octavo le preguntamos ayer como se sentía la cadera me dijo que ese problema estaba resuelto que ya no tenía ningún problema en la cadera ya se había recuperado pero muchas veces los boxeadores no quieren crear excusas claro por supuesto quieren mantener el espectáculo lo que si me parece es que garnica si piensa ganar esta pelea tiene que apretar al desalador ya está tomando las cosas demasiado calmadamente sin mayor urgencia cuando está perdiendo la pelea en nuestra pelea en nuestra tarjeta extraoficial pero va a tener que empezar a rifar el mexicano me chocaron cabeza otra vez a esa distancia Burcado sencillamente muy superior tiene mayor alcance aparte tiene su técnica tiene un excelente yape tiene que entrar con todo tiene que ir adentro con la derecha ahora buena zurda de garnica y no quedarse estático se queda estático alante de de un rival más rápido y obviamente le van a pegar tiene que desbordarlo pero para ello tiene que tirar muchos golpes no puede aflojar terminó el 9 bien amigos estamos ya en el décimo salto pelea pactada 12 hasta el momento el campeón el cubano Diosbelis Hurtado llevando la voz cantante va a tener que jugársela rifársela en los últimos dos rounds el mexicano el marro garnica para arrebatarle la corona a Diosbelis Hurtado está esperando mucho garnica y esa espera lo está perjudicando de mala manera está recibiendo castigo castigo y no garnica se queja por un lado luego se queja Hurtado por otro que si golpe y bajos al principio ahora que si son cabezazos no sé si se habrán enterado pero en este negocio de los golpes todo duele claro oh buena derecha el cuerpo potentísimo ese derechazo eso es lo que tiene que seguir dando garnica pero también que está conectando trabajando bien el cuerpo Hurtado si si porque incluso ese golpe parcialmente colocó el brazo para defenderse el cubano sigue quejándose ahora garnica de la cabeza de Hurtado y es verdad que han chocado varias veces cabeza tiene que acercarse un poco más garnica a esa distancia no le conviene al mexicano buen buen ya para Hurtado buena derecha de garnica y risco está bien el santiaguero el tapatío sangrando ahora por la nariz o intercambio de izquierdas tiene una cortada ahí en la en la nariz ya no se está moviendo tanto Hurtado está parado delante de garnica que es la oportunidad de oro para garnica pero no la está aprovechando parece estar cayendo en lo de morúa en la última pelea se enfrió mucho en la recta esta es la décima vez que llega a esta distancia de 10 asaltos a garnica la novena para el cubano Hurtado se acabó el décimo vamos a los asaltos de campeonato los últimos dos rounds sale con todo el cubano Diosuelo Hurtado tratando de madrugar a garnica este es el round número 11 ya la ventaja que tiene el campeón aunque pierda los últimos dos asaltos en nuestra opinión por lo menos en la tarjeta extraoficial de Bocción del Mundo aunque Hurtado pierda los últimos dos rounds debe ser el ganador de este combate a no ser que por la derecha de Hurtado que garnica produzca algún knockdown exacto hasta ahora se ve difícil porque no no está atacando con la frecuencia que debería estar haciendo es más me da la impresión que no está tomando la urgencia que merece estos merecen estos últimos tres asaltos estos últimos seis minutos del combate donde el tapatío tiene que echar el resto si va a tener alguna oportunidad de ganar esta pelea y no llegó de lleno de ese volado de derecha hay falla con la izquierda garnica bien ahora si salió con la zurda pero tiene que hacer mucho más que eso está casi contragolpeando esperando a su rival como si él es el que tuviese la ventaja en la pelea me gritan desde la esquina garnica que tire y sacó la zurda otra vez llegando a la cara de Hurtado sin mucha potencia y Hurtado se ve que ha agarrado un segundo aire tiene mejor semblanza de físico en estos últimos dos rounds simple y sencillamente porque no ha tenido que trabajar tanto garnica no le ha puesto presión ahora definitivamente mucho mejor el cubano que en su pelea de marzo pasado que ganó y recuerden amigos que inmediatamente después de este combate veremos a tres veces campeón del mundo amateur campeón olímpico el peso completo cubano que está invicto como profesional con tres y cero o ganar la sombra solís inmediatamente después de esta pelea una de las grandes esperanzas ¿no? en una división que está gravemente herida pudiéramos decir ¿no? la verdad está muy necesitada de grandes esperanzas y solís definitivamente en una de ellas una derecha de garnica y finaliza el uncelo asalto del palú último round estuvo un poco mejor en este garnica pero no por mucho y lo más probable es que no por suficiente cuando llegue el momento de la verdad de sumar las tarjetas va a quedar un poco corto garnica aunque gane el último round para nosotros está obligado al knockout por lo menos de la forma que estamos viendo el combate nosotros no hay otra salida para el mexicano que la vía rápida vamos al último round el juego el título vueltro latino de la organización mundial de boxeo el cubano de Ojeda y sortado Jesse por mantenerse de pie en estos últimos tres minutos retiene la corona garnica se la tiene que jugar garnica tiene que salir a ganar esta pelea ahora por knockout fuera de un proceso milagroso en la tarjeta de los veces que lo dudo mucho a este punto esta es la cuarta vez que Hurtado llega a esta distancia de dos asaltos metió bien la zurda garnica ahora que está peleando dos asaltos por segunda vez en su carrera la otra vez fue frente a Mausa aquí mismo en boxeo del mundo en aquella ocasión se llevó la mejor parte se llevó dos coronas por esta noche hasta el momento está fracasando en su intento y Hurtado para su crédito está peleando aún abiertamente a pesar de saber que porque tiene que saber que está ganando esta pelea pero sigue buscando a su rival y dando espectáculo de no producirse un milagro pues el mexicano estaría sufriendo ya su segunda derrota en nueve peleas por títulos boxeador en peleas por títulos por campeonatos muy efectivo llegó esta noche con siete triunfos un solo revés pero todo parece indicar repito a no ser una gran sorpresa que esta noche saldrá por la puerta de la derrota y una pelea bien pareja en esos primeros cinco la primera mitad y dando esperanza cerró esa primera mitad del sexo real bien el mexicano dando la esperanza de que iba a emparejar completamente y posiblemente hasta rebasar a Hurtado en las tarjetas pero fuera de estos últimos dos rounds no ha dado mucho de que hablar el tapatío y sigue atacando sin mayor convicción y urgencia como para llegar al final hay que destacar eso que toca señalar ahora Jessy de que Hurtado sin necesidad decidió bajarse en este último con una derecha ahora de Garnica sacó un derechazo ahí de la nado se le acaba el tiempo al mexicano los últimos los últimos 10 segundos finaliza el combate todo parece indicar una victoria para Hurtado vamos a ver que dicen los jueces pero estamos bastante seguros de eso Garnica como dijimos tuvo su momento para tomar control de este combate con los golpes al cuerpo pero no hubo continuidad en su trabajo no tiró suficientes golpes y eso para mí marcó la diferencia aquí vemos al Tapatío un gran esfuerzo en su debut en las 147 libras pero no fue suficiente en nuestra opinión y aquí está el cubano Dios Belis Hurtado ex campeón del mundo defiende con éxito por primera vez su título Walter Latino de la Organización Mundial de Boxeo esa es nuestra opinión veremos que dicen los jueces cuando regresemos después de esta pausa volvemos aquí vemos al cubano Dios Belis Hurtado que puso en juego su título frente a este guerrero mexicano Manuel El Marro Garnica aquí está la tarjeta extraoficial Jesper Men de Boxeo Telemundo al concluir los primeros seis asaltos su apelé estaba bastante cerrada Hurtado ganaba por dos puntos pero ya en la segunda mitad el santiaguero amplió ventaja y extraoficialmente es el vencedor por diferencia de cuatro puntos y ahora sí ya con el anuncio oficial aquí está Rafael Carderera tenemos las tarjetas decisivas de este combate tarjeta del señor Mark Streisand 118-110 tarjeta del señor Ricky Young 117-111 tarjeta del señor John Rupert 117-111 ganador por decisión unánime de Santiago de Cuba el todavía campeón latino de la organización mundial de boxeo Diosbelis Black Money Hurtado una merecida victoria del cubano que defiende con éxito por primera vez su título latino de la OMB en las 147 libras y ya con él se encuentra Jesse Lozada gracias René Diosbelis felicidades otra gran victoria te vimos muy pero muy bien en este combate fresco físicamente a lo largo de 12 rounds yo soy un peleador que tengo que estar en el ring yo necesito estar peleando yo necesito estar boceando yo estoy preparándome yo quiero mostrar a todo el mundo a la gente el mundo del boxeo que yo soy el único secreto mejor guardado que tiene el boxeo hoy día yo voy a seguir haciendo mi carrera yo estoy pensando en grandes peleas estoy pensando en grandes oponentes le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad le doy gracias a Dios por esta victoria saludos a mi familia en Cuba los quiero mucho te sientes cómodo en este peso en el peso welter este es ahora tu peso natural bueno esta es mi categoría voy a estar haciendo mi campaña aquí yo quiero ganar un título en 147 libras como lo ganó Kiga Vilán como lo ganó Mantesquilla Nápoles yo soy uno de los cubanos que se ha coronado en este boxeo yo soy parte de la corta historia de los boxeadores cubanos que Cuba tiene como campeón mundial yo soy el octavo campeón que tiene un país en toda la historia del boxeo para mi es un gran placer tu rival te pegó fuerte al cuerpo especialmente a mediados del combate pero aguantaste y tuviste movilidad hasta el final o sea que la condición física estaba si yo estoy bien preparado yo me preparo bien yo estoy dedicando todo el tiempo al boxeo esto es lo que se hace de esto voy a mi familia tanto aquí como en Cuba yo quiero triunfar yo quiero ser nuevamente campeón mundial yo sé que tienes 36 años pero no te sientes como si tuvieras 36 ¿no? y no luces como si tuvieras 36 tampoco yo soy un niño yo soy un niño yo soy un niño me siento como un niño de 8 años como mi hija Gaby que me está acompañando esta noche aquí yo estoy feliz de estar otra vez junto a mi niña estoy feliz con mi carrera estoy feliz con todo lo que está pasando con Dios Vélez Sultado yo quiero agradecerle a Tuto Zavala por la oportunidad que me está dando quiero agradecerle a Telemundo que me esté enseñando el día y que estoy entreteniendo a través de ello a millones de hogares y es un placer estar hablando contigo esta noche gracias Dios Vélez la verdad nos ha dado dos tremendas peleas estamos todos orgullosos de ti gracias felicidades pues muchas gracias y un beso a mi niña que está presente para Cuba la niña Gaby y Kiki un beso grande saludos de vuelta contigo René gracias Jesse nos unimos a ti en esa felicitación al santiaguero el cubano Dios Vélez Sultado que defiende con éxito por segunda vez su título por primera vez su título welter latino de la organización mundial de boxeo a continuación regresamos con el peso completo invicto también de Cuba de Cuba